Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Las autoridades civiles y la comunidad del municipio de Arauquita solicita al gobierno dejar más tiempo al grupo especial migratorio en esta localidad. Los controles que realiza la GEM ha disminuido las acciones violentas. Luego de los compromisos adquiridos del Consejo de Seguridad ampliado en el municipio de Arauquita, hasta el momento se vienen cumpliendo con estos compromisos adquiridos por parte de las autoridades del departamento de Arauca. El grupo migratorio especial viene realizando diferentes controles en esta zona de frontera. En gran medida se han cumplido los compromisos por parte de las autoridades civiles y de la fuerza pública. Se han llevado a cabo los diferentes controles por parte del grupo GEM y eso ha permitido que la población, en especial el comercio, sienta que realmente una mayor confianza, que hay un ambiente de seguridad. Sin embargo, es un proceso que debe ser constante, que debe ser permanente. Es lo que le hemos solicitado al gobierno nacional para que nos brinde el apoyo de manera permanente a través del grupo de migración con presencia en nuestro municipio. Pero sí ha mejorado notablemente las condiciones después de llevar a cabo el Consejo de Seguridad Departamental. Según el alcalde de Arauquita, en esa localidad se vienen presentando algunos homicidios selectivos. Tenemos algunas situaciones de orden público, de alteración de orden público, relacionadas con ya la muerte individual de algunas personas en zona rural de nuestro municipio. Pero en el área urbana ha mejorado notablemente el ambiente y la tranquilidad para la ciudadanía. Las autoridades del departamento de Arauca vienen realizando los controles a personas de nacionalidad venezolana en esta zona de frontera. Se hace a través de las jornadas que se programan con la fuerza pública y el grupo de migración Colombia. Por eso le estamos solicitando de manera permanente la presencia del grupo de migración Colombia en nuestro municipio. Las autoridades civiles y la comunidad del municipio de Arauquita le han solicitado al Gobierno Nacional que permanezca más tiempo el grupo especial migratorio en esa localidad.